Esto es Ben Esto es Ben Esto es Ben y a partir de la cochlea pero la verdad, la verdad como bien y andaba en el mortífero en este país pues el presidente de abril va a hablar de abril de la nación oye ese gran día que él dice que va a analizarla al decirle a todos los estados un en un sistema natural de hacer pruebas pero a pesar de esto, el presidente sigue en sistema Tú vas a un restaurante, la distancia entre las mesas eso va a... Te va a servir el mesero, ok el mesero te va a servir con... Te tienes que quitar el tapabocas si estás en el bar para echarte el traguito o para comer, te lo vuelves a poner Es que lo que nos parece complicado de pronto se va a convertir en lo normal Acuérdate, ayer la Universidad de Harvard lo reportábamos aquí hablaba de que esto se va a continuar hasta el dos mil veintidós pero lo que ahora nos parece tan absurdo Marientoneta se va a convertir en algo normal Importante Sobre todo, sabes que hay que recordarle al auditorio porque esto no es ponerles miedo la distancia es muy importante porque no hay vacuna todavía y tardará un año Sí Y no hay un medicamento que esté... Cuando totalmente, dijéramos, por mencionar un hombre el Tamiflu de una gripa fuerte no lo existe para el coronavirus Exactamente, estamos sin tratamiento y estamos sin vacuna pero precisamente sobre esto la Organización Panamericana de la Salud cuando se relajen las medidas de distanciamiento social Y en vivo desde Washington está el doctor Marcos Espinal director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud Doctor, gracias por estar aquí con nosotros Primero doctor, si... Doctor, gracias por estar aquí con nosotros Lo voy a meter en problemas a lo mejor, pero... el financiamiento que le da a la Organización Mundial de la Salud eso les afecta a ustedes en la organización... Claro que afecta... Somos la oficina regional... para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y a pesar de que también tenemos la propia constitución ya que... fuimos fundados un primero... Claro que afecta... Somos la oficina regional... para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y a pesar de que también tenemos nuestra propia constitución ya que... fuimos fundados un primero que la Organización Mundial de la Salud tenemos una relación muy cercana... desde los Estados Unidos de la Salud... la OPA... bilateral... por lo cual estamos muy agradecidos... y esperamos que esto se pueda resolver... lo más pronto posible... Doctor, ¿cómo está la situación del coronavirus en América Latina? muy improvisado... de que en muchos países de América Latina... estoy pensando México, Colombia, Argentina, Chile... que van quizás... tres semanas detrás... de los Estados Unidos... ustedes en la Organización Panamericana de la Salud... lo ven así... esa es... su preocupación es que... el pico de la crisis... dos a tres semanas más... siempre habrá variaciones... en el momento actual... tenemos unos 82.000 casos... reportados... en... en la... en América Latina... y el Catibe... en inglés y español... y algo... Perú... Perú... con unos 12.000 casos... Chile con 9.000 casos... y... Ecuador y México... ahora... el punto importante es... que no... debe bajar la guardia... y hay desafíos... como... eh... los países tienen que acelerar... eh... aumentar... el número de pruebas que realizan... para poder tener una visión más clara... como ustedes saben... hay... estamos trabajando... aceleradamente... que... por... ... ... manufacturar... de ellos mismos... eh... equipos de protección... Muy clara la situación, Jorge Que...